Con personas en condición de vulnerabilidad del Consejo Popular Pepe Portilla en el municipio de Mantua, intercambió a la miembro del Buró Provincial del Partido para atender la esfera política ideológica Yusmaily Martínez Abreu. Allí conoció de las insatisfacciones de los pobladores en torno a la calidad en el servicio del sistema de atención a la familia, que dista hoy de ser un programa integrado a favor de quienes acuden a esta prestación. Acciones transformadoras en hogares de madres con tres hijos y más, ancianos y personas con discapacidad demanda a la comunidad de Montezuelo. Se precisa entonces la cohesión en los factores para solucionar los problemas que atentan contra el bienestar social. En los centros vinculados a la producción y los servicios, urge incrementar las ofertas gastronómicas y aprovechar al máximo la relación entre las empresas con las formas de gestión no estatal, que flexibiliza la obtención de recursos y la venta minorista de mercancías al pueblo. Fortalecer la participación popular comunitaria y estrechar vínculos con la cooperativa de crédito y servicio aledaña a la Escuela Primaria Bartolomé Basó, mejoraría las condiciones constructivas del centro cultural más importante de la comunidad, donde más de 80 alumnos cursan los grados de preescolar a sexto. A propósito de la visita de trabajo al Consejo Popular de Mayor Extensión en Mantua, la miembro del Buró Provincial del Partido reconoció a trabajadores del INDER por su encomiable labor durante el enfrentamiento a la COVID-19 e instituó a desarrollar en las comunidades actividades recreativas para todos los gustos durante el período estival. En tanto, en el consultorio del médico de la familia se interesó por la calidad del sistema de atención primaria de salud como base para el cuidado de los más de 2.100 habitantes del Consejo Popular Pepe de la tortilla en Mantua. Telenoticias. K K